A ver, para empezar, chula. Primera derivada de esto, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es un cociente, ¿no? Sí. Entonces, si es un cociente, ¿cuál es la derivada de un cociente? Si yo estoy derivando u partido v, ¿cuál es la derivada de esto? Pues la primera derivada por la segunda sin derivar menos. La primera sin derivar por la segunda derivada partido de la segunda al cuadrado, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Vale, entonces, pues muy bien, pues una vez que tenemos, pues f prima. Venga, hacemos la primera derivada. La primera derivada es 2x. Por la segunda sin derivar, x al cuadrado menos 1. Menos, la primera sin derivar, x al cuadrado menos 2. Por la segunda derivada, 2x partido. Tú dijera a mí que no me equivoque porque yo la lío, parga siempre, todo esto al cuadrado. ¿Vieron o no? Sí. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos esto, pues si pudiésemos, pues intentaríamos simplificar un poquillo. Pero es que la hija de puta tampoco se deja simplificar una miseria de nada. Nada de nada. ¿Vale? Podría miter. Y entonces ahí es cuando ya tienes que pasar a... A Dios, tío. Tengo... Algo, 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 algo podríamos hacer, ¿no? Mira, yo te pido la segunda derivada, ¿no? O sea, la primera derivada es esto, ¿vale? Si tú quieres coger y multiplicar y hacer un poquito aquí las cosas, lo puedes hacer, ¿vale? De hecho, se te anularán muchas cosas, te quedará bonito, puedes intentar, pues, yo que sé, simplificar, ¿no? Entonces, pues, la x factor común esta, la 2x, la 2x lo puedo sacar, ¿no? Sí. Vale, entonces, una vez que yo tengo esto, me queda x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado más 2, ¿sí o no? Partido de qué? x al cuadrado menos 1 elevado a 2, ¿no? Sí. Entonces, una vez que yo tengo esto, fíjate, este y este se pueden ir, y este y este, pues, se me quedará como 1. Por lo tanto, yo aquí tendré 2x partido x al cuadrado menos 1 elevado a 2, ¿no? Sí. Esta es la primera derivada, ya te digo, si no me he equivocado en nada. Ahora, yo te he pedido la segunda derivada, ¿no? Yo no lo he pedido de eso. Exactamente, es la derivada de esto. Al fin y al cabo, esto es un ejercicio de primero de bachillerato. O sea, es que es un ejercicio de primero de bachillerato. O sea, pero bueno, a ver, también hay que pensar que el año pasado tuvisteis el primer bachillerato que tuvisteis. Pero bueno. Entonces, la segunda derivada, la primera derivada, 2, por la segunda sin derivar, x al cuadrado menos 1 elevado a 2, menos la primera sin derivar, que es 2x, por la segunda derivada, ¿qué hacemos? Bajamos el 2, ¿vale? 2 por x al cuadrado menos 1, le restamos 1, por la derivada de lo de dentro. La derivada de dentro es 2x, ¿me sigue eso o no? El último paso me he pedido. Bajas, o sea, la derivada de esto. Mira. ¿Cuál es la derivada de esto? Bajamos el 2, ¿no? 2. x elevado a 2 menos 1. Sí. Le restamos 1 aquí, por la derivada de lo de dentro. Claro, 2x, ¿vale? ¿Sí o no? Es decir, o sea, lo único, lo único, por la única razón por la que no se empieza a pegar de hostias, es porque el año pasado estuvisteis como estuvisteis. Sí, que ya no sabía. Pero si no, mejor, mejor que un muráis. O sea, si no se le hace derivadas, tío. ¿Qué coño hacéis en vaciado, tío? Y los... Y los hombres de fe, coño. A ver, qué broma, ¿eh? Pero qué coño, o sea, que... He elevado a 4, ¿vale? Sí o no. Ahora, fíjate que yo aquí tengo esto elevado a 2. Estoy aquí, tengo esto y está elevado a 1, ¿no? Entonces, pues mira, yo puedo tachar una de estas. Una de estas. Y aquí me quedará 3. ¿Vale o no vale? Sí, sí. Perfecto. Una vez que yo tengo esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí, si quieres, pues ya vamos multiplicando a saco. ¿Vale? Entonces esto es 2 por este, que es x al cuadrado, menos 2, ¿no? Cuidado con este menos, ¿eh? Vale. Ahora, este por este es 4x elevado a 2 y este es 8. Por lo tanto, es menos 8x elevado a 2. ¿Me sigues, o no? Sí. Partido todo esto. ¿Bien o no? Sí. Bueno, pues ahora terminamos de redecorarla arriba y entonces tenemos que la segunda derivada de esta función es 2x al cuadrado menos 8x al cuadrado, que estos son menos 6, ¿no? Menos 6x elevado a 2 menos 2 partido esto, que es x al cuadrado menos 1 elevado a 3. ¿Vale? Y esta es la segunda derivada. ¿Vale? Ahora, nos piden los puntos de inflexión y las rectas tangentes en dichos puntos de inflexión. ¿Vale? Bueno. Me acuerdo relativamente bien de cuando inventé este ejercicio, de que no iba a tener ni rectas tangentes ni iba a tener ni puntos de inflexión. Simplemente era para que, a ver qué me responderíais. ¿Vale? Porque sabéis que a mí me gusta mucho el, 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 aparte, que cogeis y que en función de los resultados que os han dado, ¿vale? Pues a saber analizar la situación. Es decir, ¿qué pasa? Ahora, para saber los puntos de inflexión, nosotros sabemos que los puntos de inflexión cumplen la condición de que la segunda derivada ha de ser igual a cero. Entonces, esto lo tenemos que igualar a cero. Menos, menos 6x elevado a 2, menos 2, partido, x elevado a 2, menos 1 elevado a 3, ¿vale? Y esto lo igualamos a cero. Ahora esto lo podemos pasar al otro lado multiplicando y se nos va. Y mucho ojito, mucho ojito. Porque si anulamos esto, tenemos que tener en cuenta las soluciones del denominador. Es decir, en este caso, el 1 y el menos 1, ¿vale? Porque para x igual a 1 y para x igual a menos 1, si arriba se nos repiten las soluciones, no hay puntos de inflexión, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a suponer que hago esta operación, ¿vale? Si hago esta operación y vamos a suponer que a mi x me da 1 o menos 1, ¿vale? Como las soluciones se repiten abajo, es decir, también se anula en el denominador para 1 y para menos 1, el 1 o el menos 1, es decir, las soluciones que te han dado a ti, no son puntos de inflexión. Pero si llega a dar otro número, no hace algún número. Si llega a dar otro número, no pasa nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy simple. El 1 y el menos 1 no existen en la función. ¿Vale? Vale. ¿Seguro? Sí. Entonces, siempre ten en cuenta, ¿vale? Que si aquí, yo esto me lo puedo cargar, me lo puedo cargar, pero las soluciones de aquí abajo, es decir, para cuando esto se anula, no pueden ser jamás puntos de inflexión, ¿vale? Bueno, es muy importante que simplifiquéis bien también la derivada, pero bueno, ¿vale? ¿Seguro? Sí. Entonces, pues nada, esto me va a tomar por culo. Pero vamos, que si era otro número, podría ser un punto de inflexión, ¿no? Sí, pues nada, si aquí, por ejemplo, da pi, un número yo que sé, punto de inflexión, ¿sabes? Igual cero, ¿vale? Ahora despejo, y entonces esto me queda, x al cuadrado es igual a 2, o sea, paso de estarlo sumando, 2 partido de menos 6, simplifico, y entonces me queda menos 1 partido 3. ¿Qué pasa? Que esto es, x es igual a la raíz negativa de esto. Por lo tanto, el punto de inflexión, ¿vale? No pertenece a los reales, pertenecería a los complejos, olvídate, o sea, no existen, ¿vale? No existen puntos de inflexión, ¿vale? No existe segunda derivada, tal, tal, igual a 0, ¿vale? No existe valor, uy, perdón, ahora, no existe valor de x tal que que la segunda derivada sea igual a 0, ¿vale? Bueno, y que x pertenece a los reales. Venga, vamos a ser estrictos, ¿vale? Entonces, si no existen puntos de inflexión, tampoco van a existir rectas tangentes de puntos de inflexión, ¿vale? Pero yo quería ver cómo lo redactabais, quería ver qué pensabais ahí, qué decíais cuando teníais esto. Pues yo no lo he llevado tanto. Coño, tío, es que si no sabes hacer derivadas, tío, apagadlo a uno, o sea, algo mal. No, sí. O sea, me da igual, o sea, tenéis que saber hacer. O sea, sé que es complicado, y encima es muchos test porque hay 50.000 asignaturas, y... Sí, 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 yo no entiendo perfectamente. Yo también he estado en bachillerato, que también he estado en bachillerato, y yo sigo siendo estudiante, ¿eh? Yo sigo siendo estudiante, y yo sigo teniendo que buscar maneras para poder intentar llevar al día. Y es complicado, año, muy complicado. Y ahora que dices, es que tío, es que no, ¿no? Y te das cuenta de que es que da igual, o sea, ni con una tarde, ¿sabes? porque ya es la habilidad, la agilidad de vale, tranquilo, pero bueno pero poco a poco si te tienes que poner a hacer una derivada al día, dos derivadas al día pero no podemos saber de que no se pase a derivar eso no, porque estudies porque estudies prácticamente lo que estudies que tenga algo mínimo relacionado con ciencia te vas a comer en derivadas, vamos, seguro para vivir regaladas si las derivadas sirven para vivir para sobrevivir en la vida la derivada es casi casi lo más básico que existe en el universo es es muy esencial es very essential así que esto sería la respuesta al segundo apartado la respuesta a esto es primero, no existen puntos de inflexión vale ya si me lo escribís así bien vale aunque ya os digo que me lo escribas con lenguaje matemático pero coño, que si me lo escribís así yo digo os lo como todo si me lo escribís con literatura si me lo escribís 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 no existen puntos de inflexión porque la segunda derivada no tiene solución ya está luego las rectas tangentes de que las rectas tangentes de sus puntos de inflexión pues no van a existir rectas tangentes porque no existen puntos de inflexión ya está y ya quien me quiera quien me quiera a mí explicar el por qué no vale por qué no es sería sería rizar el rizo demasiado a ver si o tienes el siguiente a ver